Los amantes del bicicross están de fiesta, pues a partir de Beijing 2008, esta disciplina se convertirá en un deporte olímpico. Y por si fuera poco, en nuestro país se volvió a realizar una competencia para esta categoría de ciclismo en la que participaron personas de todas las edades. A los 15 años, no es importante para todos celebrar una fiesta, pero para quienes las bicicletas forman parte de sus vidas, el relanzamiento del bicicross en nuestro país después de 15 años es más que una simple alegría. Este sábado se realizó la primera fecha de este torneo, donde los ciclistas de los 80 eran los más entusiastas y sus pequeños hijos le seguían los pasos. 15 años que este circuito estuvo olvidado, parte del terreno se utilizó para lo que era el skate para Miraflores y nada, hemos rescatado lo poco que quedaba para hacer un amago de circuito, que es el primer paso para relanzar la disciplina. Las categorías se dividieron en niños de 5 a 9 años, cadetes de 10 a 16 años, seniors de 17 a 30 y los más experimentados, los dinosaurios de 31 años hacia arriba. La idea es que captemos a gente de todas las edades con todo tipo de bicicletas para que conozcan lo que es este tipo de competencia, se animen y ya se vaya formando todo para hacer ya una cuestión de bicicross serio y todo. Jorge Vargas, sin mucho entrenamiento, ganó su primera manga y más que deporte, él ve el bicicross como una diversión. Ayer vine un rato con Gustavo Prado y la gente de cycling y practicábamos ahí, tranquilos. La emoción y la adrenalina están codo a codo en cada carrera. El próximo año, por primera vez en las olimpiadas, el bicicross se convierte en un deporte olímpico y la meta más cercana es llegar a Londres 2012.